Identificar el número dado en decenas y unidades, números entre 10 y 99. ¿Qué número tiene 6 decenas y 5 unidades? Así que necesitamos 6 decenas y 5 unidades. Contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y ahora veamos las unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 65 es el número con 6 decenas y 5 unidades.